Hola amigos, ¿qué tal? Después de la vorágine de la Semana Santa y de esos espacios que hemos disfrutado tantísimo juntos, ustedes y nosotros, paso a paso, pues poco a poco, paso a paso, volvemos a la normalidad, a la cotidianidad, y eso significa que recuperamos nuestro espacio de los martes Memoria Viva. Y emprendemos el camino de esta nueva Memoria Viva después de Semana Santa, haciendo especial hincapié en la necesidad de recuperar oficios y sobre todo recordando el trabajo que ha realizado, no solo en Úbeda, sino fuera, básicamente, fuera de los cerros, un evanista de renombre, como ha sido Manolo Cuadra, ustedes recordarán a Ramón Cuadra. Ahora, ellos han trabajado siempre aprendiendo de su padre en la madera, han sido grandes evanistas, han hecho cosas muy bonitas para la Semana Santa de Úbeda, de hecho, Ramón Cuadra, pues fue el que talló a la Virgen de Gracia. Bien, pues Ramón no está, pero sí tenemos a Manolo, que nos va a contar, pues, un montón de cosas de su vida, del tiempo que estuvo con Francisco Palma, de los recuerdos que tiene, así que en este instante damos comienzo a este programa de Memoria Viva. Bueno, amigos, pues ya se lo decía hace un instante que íbamos a tener un programa muy artístico con Manuel Cuadra y aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Manolo? Me alegro de saludarte. Igualmente, estoy muy bien. Ya te veo, toda una vida dedicado a un oficio que, pese a todo, seguís manteniendo. Pues sí, yo todavía hago cosas, más bien para enseñar. Ahora, a última hora he estado unos días enseñando a un chiquillo, a Paco, a tallar unas cosas ahí en la Escuela de Arteoficio y está yendo, me han dejado que entre para enseñar. Aunque yo tengo el título también de la Escuela de Arteoficio y me lo saqué para reforzar el oficio. En fin, que ahí estamos. Sí, ahí está y efectivamente. Bueno, cuéntame, ¿por qué lo detallas? Porque con tu hermano Ramón también, ¿por qué fue muy pequeñito, no? Sí, yo empecé cuando ya se termina la escuela, a los 14 años. Me metió con Palma Burgos. Él ya tenía, él estaba con, tu hermano Ramón estaba con Francisco Palma Burgos en su taller, ¿no? Sí, mi hermano Ramón ya estaba con don Francisco. ¿Y cómo llegó Ramón a trabajar para Paco Palma o aprender o estar en su taller? Porque ya empezó mi hermano con mi padre, que ya era evanista, y mi hermano Juan, que también era evanista. Y en fin, y entonces ya mi padre lo tenía dentro de la carpintería, que ya sabía. Y entonces cuando vino don Francisco, ya tallaba también algo, los copetes de las mesitas de noche, ya era un tallista suelto. Y lo hacía bastante bien. Y entonces ya con don Francisco, pues allí ya se hinchó de tallar. Sí, y haces cosas, ¿no? Y haces cosas, aprendes a dibujar. Ella dibujaba muy bien, muy bien, siempre ha dibujado muy bien. En fin, que era un artista. ¿Y él tiró de ti? Y él tiró de mí, me colocó con don Francisco. Y entonces estuve allí, trabajé en el trono de la columna. ¿Estamos hablando en qué sitio tenía Paco Palma? Arriba, en la avenida de la Libertad. Ahí tenía él el taller. Ahí había un chalecillo y detrás estaba el taller. Y entonces ahí tenía un taller muy bonito. Estaban los tallistas y los evanistas. Y abajo estaba, cuando ya empezó a hacer cosas de cantería y todo eso, estaban los canteros. Que aquí también dejó una escuela de canteros muy buena. Cierto. O sea, que tenía un taller que daba trabajo a mucha gente, ¿no? Bueno, eso era, de todo, diseñó, forja, diseñó, enseñó a dorar, bueno, de todo, era una escuela. ¿Estamos hablando de los años? De los años, yo entré con don Francisco, tenía 14 años y nací en el 40, pues entré en el 54. Ya vino, ya vino, ya llevaba él aquí. Y mi hermano me llevaba a mí 11 años, Ramón, y ya llevaba mucho tiempo con él. O sea, que vosotros aprendiste, y en este caso tú, Manolo, aprendiste de tu padre, y tu hermano Ramón, pues te lleva con él al taller de Paco Palma. Me lleva al taller de don Francisco Palma. Y ahí empiezas a hacer de todo, ¿no? No, ahí empiezo como todos los chiquillos, a lijar. A lijar, ¿no? Me cogió el mimbrale, y le dijo mi hermano, dice, ala, vete con mimbrales que este sabe lo que tiene que hacer. Y me puso a lijar los capiteles de las columnas del altar mayor de Sabiote, que entonces se estaba haciendo el altar mayor de Sabiote. De la iglesia que hay en Sabiote. Sí, sí, sí. Un altar muy bueno. Y entonces, pues nada, pues me puse a lijar, que es lo que no quería nadie, y los chiquillos eran los que lijábamos, que ahí se empieza. ¿Y lijaría un montón con Marcelo también? ¿Marcelo Góngora o no? Marcelo Góngora empezó con don Mario, ya estaba allí, llevaba a poco, pero Marcelo Góngora empezó con don Mario en la chafa, con las escayolas. Don Mario, hermano de don Francisco. Sí. Y ya empezó allí en la chafa, ayudándole a este hombre, a don Mario, y ya pasó luego a Santo Domingo, que don Francisco lo puso a que cuidara del barro que se estaba haciendo la fachada. Sí. Y entonces, pues se puso a modelar y modelaba y hacía cosas que las dejaba ya don Francisco sin tocar. Sí. Bueno, pero hablaremos después de Marcelo un poquito, vamos a seguir contigo, porque al fin y al cabo es tu historia, Manolo. Y bueno, que te diste una mano de lijar impresionante, ¿no? Sí, yo empecé lijando en el trono de la... en el altar mayor de Sabiote y en el trono de la columna. Sí, ya en vez de lijar yesos, que ya te digo que no lo quería nadie, porque el dorado se le da un sulfato de caja, que es una preparación, un temple, y luego hay que lijarlo y prepararlo para dorar. Sí. Así empecé. Y luego ya empecé lijando las tallas que hacían los demás, ¿eh? Todos los tallistas siempre te dan a ti lo peor. Claro, sí, es lo que te tocaba en ese momento. Es lo que me tocaba. Y entonces, pues nada, pues la lija de la moldura del trono de la columna de arriba que lleva tan hogar y ya empecé a tallar en el trono del santo borriquillo. O sea, que ya la lija, la dejaste un poco y empezaste, porque vieron que tenía otras cualidades, ¿no? Y no tenía más remedio, porque mi hermano estaba allí y los hermanos están alejando siempre. Total, que entré para eso, para aprender a tallar. Y entonces yo empecé en una palma que lleva el buche, que le decimos buche paloma a una moldura grande. Empecé tallando las palmas del trono del borriquillo, defondando. Es que las palmas son muy sencillas, cosas nada más que un biseo a un lado y un biseo a otro. Y en fin, no se me dio más. Y ya, pues, hacé todo lo que me mandaban. Y aprendí a tallar un poquito, aprendí a dar sesos, a alejar como hemos empezado y a todo eso. Que tú recuerdas más el trono de la columna y del borriquillo, ¿no? Sí, sí, y lo de Sabiote. Sí, ¿no? Bueno, ya se hicieron entre medias, que si una humildad, que si esto, que si, un montón de cosas. Pero lo tuyo era madera. Lo mío era siempre... La madera. La madera. Y en fin, que... Eso fue en la Avenida de la Libertad, porque luego el taller se lo llevó Paco Palma a Santo Domingo, ¿no? Bueno, ya, eso es porque ya, don Francisco, cuando ya empezó a bajar don Francisco, además tenía allí los canteros, tenía allí lo del Dorao. A mí me bajaron al Dorao, a Santo Domingo. Sí, ya, para aprender a donar. Sí, ya, que tenía varias sucursales, por decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y allí estaba a cargo de aquello, don Manuel, su cuñado. Que ahora hay un hijo por aquí, que ha estado en Ubeda y todo eso. Sí. Sí, que queríamos vernos, pero no nos hemos visto. ¿El autor del cartel del Festival de Música? Sí, sí, sí. Y, en fin, ha preguntado por mí, ha preguntado por Mimbrales, total, que no nos hemos puesto todavía de acuerdo. Pero queremos vernos, a Toma Núñez. Oye, ¿Mimbrales por dónde anda? Pues, Mimbrales, es que yo no tengo su teléfono. Porque queríamos que estuviera aquí con nosotros, pero Mimbrales... ¿Qué Mimbrales? Tienes que ir a su casa. Mimbrales, aparece por algún lado. Mimbrales que aparece siempre, tiene que aparecer en todos los que hablemos de don Francisco, Mimbrales. Porque Mimbrales fue una pieza muy buena ahí, que ha sido don Francisco. Fue encargado de todos los yesos, de todo el dorado, de un tío que dorado, dorado, dorado muy bien. Sí. En fin, que es un tío que vale. Y bueno, vosotros seguisteis aprendiendo hasta que ya empezasteis con vuestro propio taller, ¿no, Manolo? Claro, claro. Ya empezamos, que mi hermano se estableció y me fui yo con él. Se estableció. El primer taller lo puso en la calle Don Juan, con dos carpinteros. Allí estabas tú también, ¿no? Sí, con Ignacio, sí, allí estaba yo. Con Ignacio y el peca que le decíamos, José. Y allí estuvimos mucho tiempo. Entonces ya me salí yo y me... porque mi hermano también se fue a Madrid. Sí. Porque los trabajos pasan como ahora. Si no hay, tiene que deshacerse el taller y tirar cada uno por un lado. Y se fueron, todos se fueron fuera. José se fue fuera, Ignacio también, y mi hermano se quedó aquí un poco tiempo más. Estuvo de Villacarrillo, estuvo de maestro, en la Escuela de Arte y Oficio. Eso no lo sabe nadie. Pero estuvo, no sé cuántos cursos, uno o dos. Eso, Ramón, ¿no? Sí, sí, Ramón. Y tú también fuiste profesor en la Escuela de Arte. Además lo decías al principio, ¿no? No de Arte, de... La Escuela de Arte y Oficio. Allí estuve... Ah, ¿tú en la Escuela de Arte y Oficio? Sí, estuve de profesor. Sí. Lo de la Escuela de Arte y Oficio que me asequé el graduado en Arte y Oficio. Sí, sí. Por reforzar un poco más el oficio. Y además me sirvió para entrar a la Escuela de Arte y Oficio para currículo. Vale, vale. Y entonces entré a la Escuela de Arte y Oficio, pero eso ya ha sido a última hora. Pero Manolo, lo que hiciste en la calle Don Juan, ¿recuerda? ¿Hiciste algo destacado? Sí, hicimos. Sí, nos hemos dedicado a eso siempre. Hicimos. Lo que pasa es que no me acuerdo para qué pueblo era. Yo era chiquillo. O sea, pero que era muchísimo para los pueblos de alrededor, ¿no? Sí, sí, para todos estos contornos. Mucho. Es que no lo sé decir, porque cuando ya estaba el taller más formado, que ya fue un taller bueno, cuando ya mi hermano se deshizo, se fue a Madrid. Esto uno tiró para Bilbao, el otro tiró para Madrid también. Y aquello ya, cada uno, su vida. Y mi hermano se vino de Madrid. Es como yo entré a mi hermano después. Se vino de Madrid y le salió tallado un despacho para Villacarrillo. Un despacho todo muy bonito, todo de renacentista. Y entonces me necesitaba. Y yo estaba en la Escuela de Arte y Oficio, con Luis Pérez y Paco Hidalgo. En la Escuela de Arte y Oficio, que tenía Paco Hidalgo y Luis Pérez en el taller. Debajo, en los portalillos, ahí en la primera planta. Y entonces, pues me fui con ellos. Y ya me quedé tallando con ellos, con Luis Hidalgo. Y cuando vino mi hermano de Madrid y le salió el despacho, pues me necesitaba, porque eso no podía. Y entonces me llamó para que yo tallara las brevas, los más sencillos. Y en fin, y ya me entré prestado. Dice, préstame mi hermano, le dijo a Luis Pérez, Paco Hidalgo. Y entré prestado al taller de mi hermano. Y ahí hemos estado ya después toda la vida. Toda la vida, ¿no? Toda la vida. Bueno, aquí tiene, Manolo, una carpeta llena de fotografías que se las vamos a mostrar a todos ustedes. Por ejemplo, esta. Esta, Manolo. Esta es... Se la enseñamos así a cámara, ¿vale? Sí. Esta es cuando hizo, le encargaron el altar mayor de Mancharrea. Sujétala, Manolo. Yo la sujeto. Eso es, pero así. Ah, sí. El altar mayor de Mancharrea. Ahí se ve la foto que estamos todos chiquillos. Y nos mudamos enfrente del hotel, por donde está Morín y Molina, estaba el taller antiguo de Morín y Molina. Ahí nos mudamos. Y ahí se empezó el taller. Estaban mis hermanos solteros entonces. Y ya hicimos también su dote, sus muebles, una cama muy bonita, fue todo el mundo a verla, tapizado, una talla muy bonita. Total, que allí empezamos el taller. Y de allí pasamos ya a la Casa Arjudeño. Ah. ¿Sabes dónde está, no? Claro, en la Plaza Josefa Manuel. Josefa Manuel. Y ahí ya empezamos ya un taller más bueno, muy bueno. Y ya pues hemos hecho de todo. Sí, ¿por ejemplo? Por ejemplo, esto, esto es que ya, esto es lo que yo hacía cuando ya me establecí. Esto es como sillones, ¿no? Sí, no, esto no. Esto es un sillón que hay detrás, Luis XV, que lo hice para el examen de la Escuela Taller. Pero las piezas son de un trono de aquí de Bóveda. Ah, ¿sí? Sí. Tiene pinta de trono. Tiene pinta de hasta un trono. Y entonces las piezas estas se cogieron, me las mandó mi hermano a que yo las tallara en Artemás. Esto ya es Artemás. Sí. Después, cuando ya me subí yo al Temás. Y en fin, ahí salen de todas las épocas. Y aquí tenemos el salvador. Este es el salvador que se hizo, lo hizo Trillo, un profesor que había en la Escuela de Arteoficio, lo hizo para una exposición. Sí. Y, en fin, pues ahí lo tenemos hecho en la Escuela de Arteoficio. Sí. Esto lo hizo Trillo. ¿Y aquí, Manolo? Esto es una pieza que está en un ambón que le decimos para Linares. Estando, me parece que estaba de cura Don Ramón. Sí. Que fue también cura en Canena. Sí. Donde hicimos también la Altar Mayor. Y aquí tenemos un sagrado corazón. Sí, un sagrado corazón que está en Linares. De hecho, por mi hermano Ramón. Sí. Que ha aparecido la foto y... Ya has dicho, pues nada. Enseñarla. Vamos a ver, más fotos que tenemos por aquí. Esta es más actual, ¿eh? Esto de ahora. Es que están revueltas tanto. Están revueltas. Esto es de cuando yo estuve en la Escuela de Arteoficio. Que hicimos la maqueta de abueda. Sí. Allí en la escuela. Y esto es un trono. Esto es como se empieza un trono. Ajá. ¿Eh? Que lo hice yo para Elche. Y allí tengo varios tronos hechos. Eso ya cuando no estaba mi hermano. Sí. Esto ya lo hiciste tú por tu cuenta, ¿no? Eso ya lo hice yo por tu cuenta. Porque tú tu taller lo tienes en el campo. En San Bartolomé. En San Bartolomé. Muy bien. ¿Y aquí tenemos...? Aquí tenemos un trono que hizo mi hermano para la Virgen de... De Jesús. Ah, la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores. Y entonces, como ahora ya lo tiene uno de plata. Pero este es el que hizo mi hermano en el 1975. Además lo pone aquí. Lo pone ahí. Y entonces tengo yo... Le he hecho esta foto porque yo lo restauré. Y lo dejé nuevo otra vez. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Ya por mi cuenta. Aquí también tenemos... Esto es de la misma... Del mismo trono, ¿no? Del mismo trono cuando estaba viejo. Ah. Antes de restaurar. Antes de restaurarlo. Muy bien. Y vemos por aquí. Aquí aparece alguien tallando. Este soy yo en la escuela de tallar. Muy bien. ¿Y esta foto también? Esto es una consola que hice yo. Y esto es de mi nieto. Lo puse ahí. Para probar y medir, ¿no? Sí, eso es. Y esto también es otro mueble. La restauración de un mueble. Muy bien. Es que hemos hecho de esto para que se vea... Habéis trabajado en todo, ¿eh? En todo. Sí, pero vosotros teníais vuestra fama también en Úbeda, ¿eh? Sí. Los cuadras. Sí. ¿Ves? Esta es la consola del espejo que hemos visto antes. Muy bien. Y aquí tenemos más. A ver. Esto es un pie de baranda. Sí. Un pie precioso. Un pie con unas alas. Lo tengo puesto en el pie de baranda. Ah, sí. Bueno, así porque es como se talla. Ah, Dios. Pero el bicho va puesto así. Va el primer pie de la baranda. Lo tengo en Ibro. Muy bonito. ¿Pero en una iglesia, en algún sitio? No, no, no. En particular. Gente que le gusta gastarse los dineros. Ah. Y ponés cosas. Esto es de un trono que hice para el che. También. Oye, ¿has tenido muchos encargos de fuera, Manolo? Sí, sí, sí. Esto es para afuera. Todo, ¿no? Sí. Me preguntaste que qué tenía por aquí y sin embargo, pues... Tienes poca cosa. Bueno, los tronos de algunas cofradías, ¿no? Bueno, eso sí. Aquí trabaja muchísimo. Sí. Esto es de Elche también. Sí. Esto es la restauración de un trono. Con dos angelotes. Esto es del mismo amor. De la amor. Esto es una pieza muy buena. Hombre, y es que para tallar todo esto, ¿verdad? Eso tiene una faena. Tiene trabajo esto también. Esto también de un trono de Elche, en fin. Vamos a ver. Esto es bueno. Esta la he escogido porque el sitio es muy bonito. Es una piedra, parece que está uno en la sierra. Sí, ¿no? ¿Y qué sitio es? Mi campo. En tu campo, donde tienes el taller, ¿no? Tengo el taller. Y eso es una moldura, ¿no? Es una talla para que da constancia de ella. Sí. Esto es de la monjita del asilo. ¿De dónde? De Torre Perogí. Se lo hice, su capilla particular. Todo en madera, ¿no? Sí, todo en madera. Muy bien. Bueno, cuantísima faena. Llega viejo, me tenéis que meter aquí, se lo dije. Y aquí tenemos... Está el trono de Elche. La restauración del trono, ya. De San Juan. Bueno, este es el que pasó... Este es el de la Virgen. De la Verónica, que era de la Virgen. Sí, sí, sí. Este ya como ha quedado. Sí. Que quedó muy bien. Y aquí... ¿Esto qué es? ¿Esto, Manolo? Ah, esto es el altaje del conjunto. ¿El trono del descendimiento, no? El descendimiento. Pero no es el trono, es lo que se hizo. Ahí en la... San Isidoro. De San Isidoro. Pero esto también lo hiciste tú. ¿Dónde están las imágenes del descendimiento? Sí, la mesa de alta. Sí. Sí, yo hice lo que es la talla y Paco Luis hizo lo que es... En la mesa. Ah, bien. Y esto también... Esto, como estaba el trono. ¿El trono de la Virgen de los dos? Que estaba hecho mixto. A ver. Y se quedó nuevo. Y aquí tenemos... Esto es yo tallando un cristo, para un piloto que tuvo un accidente de cazorla, y se lo tallé. Ahí se ve la foto, y en fin, me pagó el hombre hecho una feria muy buena. ¡Qué bien! O sea, que te lo hizo, que te lo encargó el profesor, ¿no? Te lo encargó, sí, sí, sí. Mira, aquí tenemos más fotos, en blanco y negro. Ah, esto es... En la calle Mesona, cuando tenía mi tienda, pasó el relojero, y Pedro Bújar nos tiró la foto. Mira qué flamenco, se os ve. No estamos más, no estamos como ahora. ¿Y esto es? ¿De cuándo? Pues, no lo sé. Pero en blanco y negro... Blanco y negro... Hace un montón, ¿no? Hace un montón. Creo que es tu tienda, esa es la que tú tenías, ¿no? Sí, la tienda que yo tenía. Muy bien. Bueno, yo creo que es una muestra muy amplia. Yo creo que sí. Del trabajo que ha hecho. Esto, aunque ya se ha visto mucho, pero es la Virgen de mi hermana. La Virgen de Ramón Cuadra, la Virgen de Gracia. Y tú, esto que enseñamos, luego teníamos el taller no solo religioso, sino que teníamos carpinteros de hacer muebles, librerías, cosas muy buenas. Y entonces mi hermano Juan, el que estaba allí preparando, con los oficiales, que hemos tenido una baraja de oficiales buenas. Tenemos por aquí a Pepe, ¿eh? Pepe, que Pepe es un buen puntal, ¿no? Un buen carpintero. Que me voy a acercar, saludarlo. ¿Te parece? Ahora te veo, Manolo. Que me voy a acercar y aquí está. ¿Qué pasa, Pepe? Nada, me he encantado. Igualmente. Oye, hablando, esta que se nos había volado, pero que es muy bonita, que aquí vemos a Marcelo Góncora. Una foto muy bonita, de muchos recuerdos. Muy emotiva, ¿eh, Manolo? Con pacotito. Ahora la ves. Bueno, Pepe, cuéntame qué estabas haciendo de todo, ¿no? He hecho de todo. Sí. Toda una vida con Manolo y Ramón, ¿no? Yo estaba en la cooperativa San Miguel cuando Ramón me llamó y me acudí con él. Sí. Porque me interesaba más. Claro. Y ahí me he tirado, pues, hasta que cambiaron, hicieron la casa de muebles, la casa de muebles ahí más arriba del Banco Hispano, americano, pues, entonces me cambié con el otro jefe. Y ahí he estado hasta que me he jubilado. Sí. Pero que trabajo hemos hecho muchísimo y muy bueno. ¿Y tú, de lo que tú has hecho, qué recuerdas? Yo recuerdo, pues, he trabajado en Sevilla, he trabajado en Cazola, he trabajado en Orcera, aquí en Nueva he trabajado mucho, en La Laguna también trabajé muchísimo. Oye, ¿y cómo es como jefe Manolo? Manolo no, además con mi cuñado más. O sea que se andaba con ojo, ¿no? Ven, Manolo. O sea que se andaba con ojo. Oye, que estábamos diciendo que qué foto más bonita es esta. Es muy fuerte. Muy bonita, con Marcelo. Esto es la boda de mi hija, de mi mayor. Y Pepe, ¿qué decías tú que habías al lado del Banco Hispanoamericano? La tienda de muebles. ¿Dónde tú la tenías, no? Se la teníamos entre los... Y José Gómez de Dios hicieron la tienda, pusieron la tienda esa. Y yo estaba harto de ir a trabajar afuera, he estado en muchos sitios trabajando afuera, y dije ya un día, casi me dejáis aquí en Nube da un poco de tiempo, ¿no? Claro. Y entonces ya me quedé ahí, y ahí casi he terminado de jubilar. Pero, ¿y eso en qué año fue? ¿En qué año? Eso, yo empecé a trabajar después de morir su padre. Sí. Más o menos, ¿qué año sería? En el 66. En el 66. En aquel entonces sí había carpinteros, ¿eh? Y carpinteros, y bueno. Ahora está la cosa regular, ¿eh? Ahora no quedan carpinteros, porque con las máquinas de momento lo hacen todo. Yo lo último que hice casi con Ramón fue, la puerta de Santa María la hice yo. La de Santa María, lo que es basílica. La grande. La de la adoración. La de la grande. Esa, entre Ramón y su hermano Juan, empezamos los dos, pero ya cambió de faena Juan y yo me quedé hasta que la colocamos. Pues esa puerta tiene tarea, ¿eh? Hombre, tiene tarea y además con mucha, muy bien trabajada, y todo va a ser demanda de hacer la mano. Madre mía, la puerta de la adoración de la... Sí, sí. En boquillado y cosas de esas, hubo que hacer la mano. Y ahí está, que no se cantea, ¿eh? Pues 30, ya lleva un poco de año ahí. Hombre, pues si la hizo por los años 60 más o menos, ¿no? No, después. Fue ya en el caso. Fue don Diego el que estaba de parruel. Se viene en el 80 y algo. Que tiene más de 20 años. Sí, no, mucho más de 20 años. Casi 30 años. Entonces ya estaba joven yo y entonces trabajaba a la base de gatos y a la base de muchas cosas. ¿Y eso que fue encargo del cura, don Diego? Don Diego. Don Diego lo encargó, ¿no? En cargo de ir, sí. Madera que sacó de los derribos de cosas de Santa María. Sí. Y sacó la madera. Y hay madera vieja toda ahí, una puerta que no se va a mover. Que es una puerta buena, ¿no? Hombre, material buenísimo. Una puerta hecha a conciencia. Se rompió exactamente igual que la otra que había. Sí. Y se hizo exactamente igual que la otra. Sí, que la otra ya estaba vieja, ¿no? Estaba moronándose ya, como querés que dices. Oye, ¿y tenéis más cosas en Santa María o no? Sí, en Santa María se han hecho muchas cosas, de cosas de siempre restauración. Sí, pero ahora que tú entras las ves o no, o ya no están. No, no, porque es carpintería todo. No, son cosas que no se ven, no se ven cerco cuando se ha hecho obra, en fin, cosas de esas. Pero que se ha hecho, lo que ha habido en Santa María cuando estaba don Diego y don Manuel, lo hemos hecho nosotros. Bueno, por esa tienda pasaba mucha gente, ¿no? Ha pasado muchísima gente y hemos llevado muebles hasta Valencia. Les ha hecho cantidad de mudanzas buenas, de muebles llevados a Madrid, hemos llevado a muchísimos sitios. Y tenían un tiro muy bueno en la tienda, lo que pasa es que ya se partieron peras y ya se fue. Ya cada uno tiró por su lado, ¿no? Sí, pero ahora los chiquillos de José Gómez de Dios han cogido el nombre otra vez de Cuadra. Sí. Porque claro, hemos conocido y los chiquillos dijeron que se podían hacerlo y les dijimos que sí, que haciendo buen uso. Claro. Ya está, y lo están haciendo, los chiquillos que están haciendo muchas cosas. Sí, ¿no? Muchas, muchas. Y trabajan bien. Que está continuando, ¿eh? Está continuando y trabajan bien. Eso es bueno. Sí, sí. Estuve yo el otro día viéndolo y... ¿Y dónde está la nueva era de Cuadra? En el polígono. Sí. Sí, más abajo de un almacén de madera y más arriba del vivo. En fin, están ahí, es que no sé yo la calle, ¿cómo se llama? Estuve el otro día en su taller y están haciendo muchas cosas. Pero al margen de esto, se me ocurre que habéis trabajado con gente destacada y que habéis hecho muy buenos amigos. Tal es el caso, por ejemplo, de Paco Palma o de Marcelo y más amigos, ¿no? Claro, los carpinteros de por aquí, de estos alrededores, que hay muy buenos carpinteros, ¿eh? Donde te metas, te meten en Jodas, está... Bueno, es que el nombre no voy a acordar. Sí, pero bueno que... Carrillo, Pedro Blanqués, el otro, en fin. Que hay muchísimos buenos carpinteros. ¿Y tú qué recuerdos te quedan de Paco Palma? ¿Tú lo conociste, Pepe? Sí. ¿Qué recuerdos tienes? El último Cristo, ¿qué dices de la cruz? Le hice yo la cruz. ¿El último Cristo? El último... Palmería. Vale, el Cristo del Perdón. Estaba... Yo le hice la cruz en resondo. Sí, era una cruz arbórea. Estaba mucha, que hice yo, fue el bloque de la Milagrosa, el Cristo también crucificado. El bloque de madera lo hice yo, se lo preparé yo a ellos. Yo estaba con el gubiazo, patinado con la misma gubia que se vea el gubiazo. Yo, vamos, que me acuerdo perfectamente del bloque de pino que yo lo hice, he trabajado. Lo último también fue el altarillo de las monjas, de las Descarzas. De las Carmelitas de... Las Carmelitas de allá abajo, que están enfrente de Santa María. Sí, ah, de la... no, de las siervas. Las siervas. Las que eran las siervas. Las Descarzas también se han hecho muchas cosas. Y el San Juan de la Cruz también lo hizo ahí mi hermano. Que esos bloques que dice van hueco. Sí. Para que pese menos. No, acá lo dice macizo. Acá es macizo. Pero el San Juan de la Cruz, como va derecho, este es que lleva más movimiento el cuerpo. Sí. Y a lo mejor no se puede hacer hueco. Acá se hizo entero. Me acuerdo perfectamente. Oye, ¿qué os parece si nos vamos a la plaza del ayuntamiento? Sí. Porque ahí tienes tus buenos amigos, ¿eh? Sí, tengo buenos amigos. Ahí está Juan, Juan Pablo, ¿eh? Bueno, es buena gente, ¿eh? Y, en fin, tenemos buenos amigos. Te vas con ellos, acojas espárragos. Sí, es verdad, sí. Oye, ¿de dónde te viene la amistad con Juan Tito? Mira, la amistad me viene que ya mi padre bajaba a su padre. Me decía, había bajante a que conozca a un buen amigo de mío. Y el hombre le daba una alegría cuando entraba a ver y bajaba. A mí siempre que he entrado me decía lo mismo. Bueno, tu padre era el carpintero que había, siempre. Y de ahí me viene la amistad de chicos. Sí. De chicos. Muy bien. Bueno, ¿y tú también los conoces, Pepe, a los cuantitos? No tengo tantas amistades, pero yo los conozco de mucho tiempo también. Bueno, pues nos vamos para allá. Pues vámonos. Pues aquí estamos, amigos, en la plaza del ayuntamiento. Y como pueden apreciar, menudos manojos de espárragos, de los buenos, de los que gusta tener. Pues estos son los manojos que coge Manolo con su amigo Juantito, ¿no? Pues sí, pero cuesta hasta que se ve el manojo así. Pero esto es una maravilla, ¿eh? Que son tres, no dos. Que yo había dicho dos manojos y son tres. Son tres. Eso cuesta. Pero fin, que los gustos los comen con mucho gusto. Sí. Bueno, a ver, Juan, si nos dice si cuesta o no cuesta. Juan, ¿qué pasa, amigo? Buenos días o buenas tardes. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Bien hallado. Muchas gracias. Oye. Bien, bien, bueno, bienvenido entonces, yo digo. Bienvenido y tú me dices bien hallado. Pues bueno, pues bien hallado. Muchas gracias. Oye, que vaya, que dice Manolo que cuesta trabajillo encontrar estos manojos. Pero es muy bueno a nuestra edad. Sí. Da gracia a Dios por poder ir por espárragos todavía. Porque encontrarlos, eso es lo más, una de las cosas más bonitas, no la más bonita, una de las cosas más bonitas que te pueden pasar. Y lo bueno que es para la salud. Claro. Y luego los vende y pilla unas pelas y ya está. Eso es una consecuencia, no creo que los venda, porque tú los tienes ahí de adorno. Los regalos. Ah, bien, bien, eso, no te veo yo vendiendo espárragos. Bueno, no se sabe todavía. Oye, que eso es fruto también, una consecuencia más de la amistad de tantísimos años que tenéis. Bueno, de tantísimos, como se dice, de toda la vida. O sea, porque por suerte su papa, no su papá y el mío, eran íntimos amigos. Y ya está. Y dialogaron mucho, eran hombres muy cultos. Y bueno, y la amistad sigue, pues hasta hoy y lo que venga bien. Se juntaban los artesanos con los carpinteros, los evanistas. Sí, le gustaba que hubiera algo para algún acontecimiento. No fue un hebreo el que fuera, para estar tres días de juerga, si era preciso. Sí, pues eran machotes para eso y para muchas cosas. Oye, que ha apañado estos cuadras, ¿eh? ¿Cuántas cosas han hecho? O sea, madre mía, pero si es que ellos son los que se merecen un monumento en cualquier plaza de Úbeda, pero con méritos propios. Sí. Es verdad. Porque decía Juan que esa amistad es de toda la vida y tú has querido continuarla, Manolo, y ¿habéis hecho cosas juntos? Sí, hemos hecho algunas cosillas juntos. Pocas cosas, pero lo demás. Perdón, sí, sí. Perdón que intervenga Manolo, pero yo tengo mucho que agradecer a Marcelo Góngora, que en paz descanse. Cuando en los años, a partir de los 60, ellos empiezan y bajan mucho la calle Valencia a ver los carpinteros, los hermanos Romero. Y Manolo me ha hecho, me daba muchísimos consejos porque la cuna de ellos es tan noble como la mía, pero de mucha cultura y de mucha artesanía. Claro. Entonces hay que escuchar, cuando un cuadra habla, hay que escucharlo. Pues un cuadra dice que los oficios estos se están perdiendo. Pues se están perdiendo. Entre que los materiales no son los mismos, entre que la economía no es muy abundante, entonces se hace otro tipo de muebles. Y en fin, eso son los muebles. Y la maquinaria, la tecnología, quita también mucho trabajo al artista. Empezando cuando eran artistas que se tenían que hacer el color ellos, machacando con el mortero y todo eso se tenían que hacer los colores. Hoy tiras de un tubo y sale el color ya hecho. Claro. Tú has machacado, ¿no? No, yo no he machacado. Yo lo que he machacado es otras cosas, pero yo colores no. No, yo no. Eso me he trasladado a un tiempo más antiguo. Sí, ¿no? Sí, pero en fin, empezando por ahí, el arte ha perdido mucho. En vez de ganar, ha perdido fuerza, ha perdido, el artista ya se conforma con menos. Y la obra no sale como tiene que salir, a mi gusto, ¿eh? Ahora, por ejemplo, Espada está haciendo unas cosas muy bonitas, muy bien hechas, policroma y tal. Hay cierto relevo, ¿no, Juan? Porque los hijos, por ejemplo, los hijos están siguiendo y en este caso, por ejemplo, pues ya han cogido el apellido cuadra otros jóvenes. Sí, señor, y eso que lo están dignificando también, ¿eh? Porque la juventud vale muchísimo. Es muy inteligente y está a la altura de los más grandes. El problema, tanto en una profesión como en otra, es el público. El público está frío. La crisis, por supuesto que es algo económica, pero es más cultural que económica. No quiero ser duro con nadie, en términos generales. Porque se valora menos a un tallista. Si hubiera tenido que tener una escuela de tallistas. Ahí, como pasa en otros sitios, ¿no? Pero ¿por qué le hemos dejado que esto se nos vaya? ¿No? Y canteros, y hierro forjado, entonces aquí, ¿qué está pasando? Sí, o sea que eso es muy duro y el personal no va por ahí, va por otras cosillas que le estamos ofreciendo y ya está, como fútbol. Bueno, ahí están, pero fútbol ha habido toda la vida. Pero bueno, caramba, pero no con tanta intensidad. Es que ahora... Lleva razón en eso de la talla, porque aquí don Francisco dejó una escuela muy buena, muy buena. Hablamos de Francisco Palma, Burgos, ¿no? Don Francisco Palma dejó una escuela muy buena de tallistas y se ha perdido. Yo el último, el que queda, soy yo y resulta que se podía dar con poco dinero, se podía dar una talla de nubes, ¿no? Y se ha perdido. Pues sí, porque mira, por ejemplo, ahora el ayuntamiento está dando un curso de esparto también, con los hijos de Enrique Blanco, que están siguiendo, en fin, que todo oficio. Porque se da baile, que lo veo muy bien, que la gente baile, se distraiga y en fin, y todo eso. Pero yo tampoco lo he propuesto, ¿eh? Que a lo mejor el que tiene culpa en este aspecto soy yo, de no ir y proponerlo. Pero sin embargo, en la escuela de arte y oficio, que podían darla, no se está dando talla. O sea, quizás no hay demanda, ¿no? Sí hay demanda, sí, porque la gente cuando ve que la talla, ahora yo he estado ayudando al chiquillo ahí, y resulta que el chiquillo está contentísimo y lo que lo ven es tanto, yo tengo que hacer, yo tengo que hacer. Sí, pero eso yo no sé quién se podría encargar, si a través de la escuela o a través del ayuntamiento. Sí. Pero alguien que se preocupe para que se pudiera dar talla antes de que me muera, y dejar alguno. Sí. Digo yo. Hombre, pues no sé, nunca se sabe, ¿no? Eso digo yo. Bueno, yo lo voy a proponer. Sí. Y a ver qué pasa. Bueno, eso está bien, todo lo que se ha recuperado y mantener. Eso es buenísimo. Y hay una cosa que hubiera de tener ya, un museo de Semana Santa, donde valoremos, donde apreciemos, porque bueno, la procesión no puede ser más bonita de lo que es, pero no te da tiempo a saborear los tronos, las imágenes que hay, caramba. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer esas cosas? ¿Qué esperamos? Que eso es rentable, que eso se autofinancia a la larga, es seguro. Caramba, pues vamos a proponer eso y vamos a despertar, que esté un poco dormido y ya está. Oye, Juan, ¿recuerdos de momentos que hayas pasado con Manolo? Inolvidables todos. Sí, desde que estaba, bueno, desde que estaba en la casa del jodeño, como hemos dicho, que ahora no me acuerdo del nombre. Sí. Inolvidables, porque la Ligailla en su valión a mina, y cuando ellos bajaban a la calle Valencia lo mismo. No, han sido todos, todos. Cuando nos juntábamos eso era una maravilla. O sea, pues luego el humo que tiene es tan sano. Y además porque coincidíamos en el cien por cien. O sea, que echabais vosotros vuestras Ligadillas, ¿eh? Sí, sí, Ligas muy buenas, muy buenas. Con Ava y con Ochío y todas esas cosas. Con Ava y con Ochío y con todo lo que pillábamos y con la bota y con todo lo que se ha pillado. Hemos echado muy buenas Ligadillas, somos muy buenos amigos, desde chicos. Muy bien. Pues estupendo. Pues nada, muchas gracias Pepe. Acércate y nos despedimos también. Porque Pepe, fíjate que acabo de enterarme que le hizo el dormitorio de madera a mis padres. ¡Dama! ¿Qué se lo hizo? ¿Qué se lo hizo? Estando con Pepe. No, tú estás muy bien ahí. Acabo de enterarme. Bueno, pues ya está. Ya sé que hay dormitorio para rato. Sí, sí, eso sí, por supuesto. Pues nada, Manolo, espero que sirva este programa para reivindicar esos oficios y el oficio de evanista. Sí, eso es lo que tiene que valer para esas cosas. Porque a nosotros nos da igual. Sí. Pero para que el oficio siga adelante, sí. A mí me gustaría. Y que, hombre, hemos sacado en conclusión que aquí tenéis muchas cosas que habéis hecho los hermanos Cuadra, en lo que son los tronos y demás de Semana Santa, pero que también muchas cosas están fuera, exportar fuera. Fuera. Todo, ¿no? El 90%. El 90%, sí. Y yo he trabajado desde chico. Bueno, desde chico. Cuando ya tenía yo 15 años, ya traía yo a los pueblecillos. Yo casi todos los dotes. Dotes, un dormitorio, los dotes cuando se casaba la gente. En Rú, en Canena, en Villacarrillo, por todos estos contornos. Y he tallado yo los muebles. Sí. Sí. Qué bien. He tallado mucho. Muy bien. Pues un gran evanista, un gran tallista, un gran carpintero, un gran alfarero. En fin, que tenemos gente muy apañada en Úbeda, que están aquí, por suerte nuestra, para poder contárnoslo. Y eso es Memoria Viva. Muchísimas gracias, amigos. Vale. Larga vida, larga, larguísima. Bueno, a todos los televidentes, un abrazo muy fuerte. Y aquí nos tenéis, a vuestra más completa disposición, para lo que queráis. Pues ya lo saben ustedes, amigos. Gracias. Y ahora, amigos, llega Úbeda en el tiempo. Ramón Cuadra Moreno nació el 29 de marzo de 1929. Escultor ingresa en 1944 en la Escuela de Arte y Oficios de Úbeda, pasando en 1948 al taller del imaginero Francisco Palma Burgos. Fue autor de varias obras de arte para la Semana Santa de Úbeda y trabajos para otras ciudades de la provincia y de Andalucía. Las tallas de la Virgen de Guadalupe, que se veneran en Madrid, Sevilla y Barcelona, salieron de sus manos, así como otras de santos y personas. Contó con distintos premios y otras distinciones que avalaron la extraordinaria calidad de su arte de imaginería. Muere en Úbeda el día 30 de marzo de 1999. Punto y final, amigos, a este programa, pero volvemos el próximo martes para seguir haciendo memoria juntos acerca de la ciudad de Úbeda. Así que será un placer reencontrarnos el próximo martes. Será hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.